Allá la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5 y tiene pendiente 2. Como ya hemos visto en la teoría, para conocer una línea recta es necesario conocer o dos puntos o un punto y la pendiente. 1,5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría el punto A. Pendiente 2. La pendiente en este caso es mayor que 0, forma un ángulo agudo con el eje horizontal. Quiere decir que mi recta vendría aquí así. Esta sería mi línea recta. Entonces puedo utilizar la ecuación Y menos Y1 es igual a M de X menos X1. Y menos 1 sería Y menos 5. La pendiente 2. X menos X1 valdría 1. Resuelvo. Y menos 5 es igual a 2X menos 2. Esta ecuación la vamos a escribir de forma general. Es decir, todo lo paso para el primer miembro. Ordeno Y menos 5 menos 2X más 2 igual a 0. Ordeno Y menos 2X menos 5 más 2 menos 3 igual a 0. Y esta sería la ecuación general de esa línea recta que me están pidiendo. O Gracias por ver el video.